No, 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 no. Sí, sí, ¿por qué molestamos? ¿Alguien quiere? Por mí suficiente, por ahí. Creo que está más aquí. Ahí no sé qué hay. Espera, ahí se pone algo. Pues ahí es donde pensamos. Porque cuando se lo ha dado a él es porque me he recibido una carga en toda la mano. Ahí no sé qué hay. Espera, ahí se pone algo. Pues ahí es donde pensamos. Porque cuando se lo ha dado a él es porque me he recibido una carga en toda la mano. Por eso estaba todo el rato apuntando con el brazo así. Si me veía todo el rato así es porque estaba como ahí. Cuando ha dicho lo de los molinos eso lo he tenido que cambiar porque como me empieza a pitar un aparato siempre lo intercambio para que no sea tan sensible. Este es muy sensible. Entonces ese cuando ha dicho lo de los molinos te he dicho sigue por ahí. Porque empezaba a subir pero no llega. Claro. Lo mejor es por la altura. No, porque estoy un poco lejos y con el ruido Lo apago Aquí con la PSV7 Es uno de los pocos lugares Que hemos tenido muy pocos resultados Acá los resultados buenos Que hemos tenido Han sido psicofagrosos Si eres el de la correa puedes ponerlo en el último punto Es una cuilletera pasada La fuerza Que tiene Puedes subirlo más, eh Lo del conté Lo del conté Hacia atrás Ah, sí, que nos hacía cuenta atrás Que se iba a caer el techo Que salgamos Quería a toda costa que salgamos hacia afuera Y empezó a hacer la cuenta regresiva en la Ouija Y fue la primera vez en mi vida Que yo saqué el dedo de un ojo hacia un ouija Empezó nueve, ocho, siete Y mi hermana Después le expliqué por qué Porque yo era la primera que decía Jamás sacar Si hay alguien aquí puede hacer Puede ponerlo en el último punto Puedes dejarlo fijo Más Gracias Puedes bajar los dos puntos Si nos quieres decir algo Bájalo dos puntos más, por favor No, no estoy diseñando Es el que manda ¿No? Es el que manda Ah, sí El que manda es el que retiene Ahora mismo Ya ves Está uno que está mandando a todos a callar Está uno que está mandando a todos a callar Más que nada Más que nada porque noto el cabreo Cuando estabas con el aparato Se ha cabreado Cuando sacan los aparatos y eso se cabreado Escucha, eso te acuerdas Que también lo mismo funcionaba con el tiktok Cuando vino otra vez ¿Cómo? 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 Con la broma Mira la luz Y cada vez que nombrábamos a Emi Pero hoy lo comprobé que no fue así Se sentía, venía de la nada Uno era podrido que te morías Vaya Pero ese día había mucha actividad Pero hay uno que tiene el bastón Hay uno que es muy rudo Es muy rudo Porque estoy rotando Cuando estaba él con el aparato Me estaba entrando una De esta de para Porque con el aparato ese Nos dijeron a Luciano y al esposo de ella ¿Dónde fue? Que nos salimos Que hice un video Por aquí arriba Por aquí arriba Decimos Si hay O sea, si no quiere que estemos por aquí Hazlo, hazlo pita Y pito Así es el mismo momento Que te has puesto con el aparato aquí delante Eso no le gusta Estaba como No le gusta Así ¿Sabes? En plan, no ¿Cómo se lo otro? ¿El qué? Cuando te encendiste eso Que empezamos a sentir Y yo dije ¿Se dieron cuenta de cada vez que nombramos a Emi? ¿Se sentían la pausa? Sí Sí